No sé Posso querer No sé Hoy cuando desperté no puderé recordarlo de ayer Ni cuando desperté, ni cuando terminé y te perdí No sé Quizás te perdí No sé Quizás vuelva a emborracharme Quizás no lo vuelva a hacer Quizás vuelva a repetirlo Quizás no lo sé Quizás no lo sé Quizás te perdí Pues cuando desperté no puderé recordarlo de ayer Ni cuando desperté, ni cuando terminé y te perdí No sé No sé Quizás no lo vuelva a repetirlo Quizás no lo sé Quizás no lo sé No lo sé Quizás no lo via de algún chico Quizás no lo sé Quizás no lo sé Quizás no lo thunder